esta es mi página de instagram para las cuales ustedes pueden entrar y visitar todo el contenido de meteoro garden acá podemos ver algunos vídeos y algunas presentaciones de las chicas y en esto podemos ver mira que podemos ver lo que son este concierto en vivo completo hay muchas más que nada la gente gusta de las coincidencias de ellos en todo sentido mira este vídeo es algo más me gustó a ver si les gusta es muy muy bonito fue mi creación que estoy creando es un libro que es que a mi manera estoy creando ahora regresamos muchas gracias seguro se perdieron un libro de la que nos Hardy que nos trae